La verdad es que es un lugar increíble, ¿no? Y cuando uno habla de historias y habla del Hotel de Cacheuta, muchos hablan de un tesoro, ¿no? De este tesoro que vinieron a buscar. ¿Dónde está el tesoro? La gran pregunta. Bueno, en la primera parte, si no nos viste, te cuento. Hablamos de Cacheuta, hablamos del hotel de Cacheuta, hablamos del gran accidente, lo que ocurrió allí. Y claro, el gran aluvión. Y hoy tocaba la segunda parte. Y la segunda parte tenía que ver con este tesoro perdido, que es una leyenda, que es un mito. Por eso ya abro panel y recibo a Marcelino. ¿Cómo estás, Marce? Muy bien. Muchas gracias por invitarme. A Zaguate, Marcelino. A Zaguate, casi que huarpe. Me había olvidado su apellido, Marcelino. Pero agarré bien, ¿viste? Marcelino, me fui para acá y... Marce, por eso estás hoy acá. Guarpe, los huarpe. ¿Dónde está el tesoro, Marcelino? Bueno, yo creo que el tesoro está... No lo digas nada. No lo digas nada. No lo digas, perfecto. Pero sé dónde está. Sé dónde está. Para decirme, esta leyenda, ¿vos la escuchaste? Yo lo que he escuchado son muchas leyendas que generalmente las vinculan siempre con los incas. Parece que la historia de los pueblos originarios de América del Sur arrancan solamente con los incas. A mí me parece que también hay una parte que hay que sacarle el mito a toda esta cuestión inca porque tuvieron en la línea de tiempo, digamos, muy poquito esplendor, por así decirlo, unos 90 años más o menos. Y hay culturas mucho más antiguas en Perú, como por ejemplo la cultura caral, que tiene aproximadamente 5.000 años de antigüedad, contemporáneo con los egipcios, y con pirámides, o sea que hay culturas anteriores a los incas. Entonces este mito inca de que todo lo que se encuentra en la zona andina es inca, bueno, parece que tenemos que empezar a ver también ese tema, ¿no? Muy bien, ¿eh? Muy bien, ojo, ojo con esto. Y ya voy a recibir también a nuestros dos invitados, Diego Grigli, escritor de Historias Mendocinas. Diego, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Goga? Bien, por conocer el lugar donde se esconde este tesoro y donde se mezclan esto de la cultura incaica con la huarpe, ¿sí? Para forjar también otro tesoro que te traigo hoy, que es la leyenda, ¿sí? Una leyenda que vamos a contar, que es muy fuerte en el lugar y creo que es muy importante para la historia mendocina. Me gusta esta segunda parte, me gusta. Y ya también voy a recibir a Manuel Ponce, gerente de las termas de Cachauta. ¿Cómo le va, Manuel? Hola, Goga. Muchas gracias por invitarme nuevamente. Y bueno, acompañarlos en el programa para que develemos este misterio, ¿no? Ah, me gusta, me gusta. La repercusión del primer programa, me imagino. Sí, sí, muchas, muchas gracias. La verdad que ha servido para ir posicionando en la mente de los mendocinos cuánto tiempo lleva Cachauta presente en la historia de Mendoza, ¿no? Y lo que se irá, lo que se irá, ya es marca, ya es marca. Bueno, abrimos panel y ahora sí vamos a la primera parte del informe especial porque ustedes que están en casa, todos queremos saber una leyenda que fue pasando de boca en boca y que finalmente llega a la tele. El tesoro perdido de Cachauta, primer informe especial. La verdad es que es un lugar increíble, ¿no? Y cuando uno habla de historias y habla del hotel de Cachauta, muchos hablan de un tesoro, ¿no? De este tesoro que vinieron a buscar, ¿no? Y que no lo encontraron. Esta es una versión, una leyenda. Mira, yo indudablemente creo que hay muchas leyendas, más fantasiosas unas con otras reales. Yo en concreto, y estando acá viviendo, creo que el tesoro de Cachauta, el agua termal, es la gruta que sin seguida la vamos a conocer y eso es único. Yo creo que hay poco, poco lugar en el mundo donde uno ve que surge el agua, que es la gran diferencia un poco que te contaba, de que acá el agua surge naturalmente, el agua de manantial donde aún no se asegura la pureza y ese es el tesoro. ¿Qué más tesoro podemos buscar que tener agua a 49 grados de temperatura en una gruta natural? Y eso es, eso es. Creo que el resto no sirve, o sea, sí sirve, pero no tiene relevancia comparado con lo que realmente es. Y la otra, que también un poco que veo, que el nombre de Cachauta, como te decía, viste que es el lugar donde se reúne la gente. Es de encuentros. Ese es el lugar de encuentro, es lo que hoy hemos logrado, es lo que hoy funciona y creo que ese es el gran tesoro, o sea, poder lograr en un lugar, viste, con este clima, en esta naturaleza, que la gente esté feliz, funcione y viva, ¿qué más se puede pedir? Total, el gran tesoro, ¿no? Entonces el gran tesoro para Pablo sería esto lo que tiene que ver con las termas. Las termas y el clima, que te diría que en Cachauta hay ionización negativa del aire, es como que le faltara un guión, un guión, perdón, y eso es que hace que sea energizante, que sería el contrario del sonda, que es con guión positivo que uno se baja, se cansa. Entonces acá realmente uno está y te levanta el espíritu, te levanta la gana de vivir, y creo que eso para mí es muy importante. Abrimos debate, ¿no? Acá nos dice que el gran tesoro es el agua termal. Bien. Te lo tiro a vos que has investigado, que sabés del tema. Es una de las hipótesis que se maneja. Esta leyenda tiene dos finales posibles, dos grandes finales posibles, que se han ido reconstruyendo en la historia y se han ido asentando en libros, o en diferentes relatos, dos posibles finales, donde uno es ese, uno es el verdadero tesoro, es el agua que brota desde la tierra con este contenido alto en sulfuros, que tiene propiedades medicinales, que brota en una gran cantidad y a una alta temperatura. Eso siempre fue un gran tesoro. Pero hay otra hipótesis, hay otra que no maneja la posibilidad de que el agua sea el tesoro, sino que el tesoro es concreto, es oro macizo, que se esconde ahí en Cachauta, en las inmediaciones del hotel, en estas zonas donde se contextualiza esta leyenda que se llama del Guanaco de Oro. Originalmente la leyenda se titula el Guanaco de Oro de Atahualpa, y acá viene la referencia que hace Marcelino también. La leyenda la capturan los incas y se hacen como protagonistas de esta historia, cuando en realidad lo que surge, surge en el contexto de Cachauta, que era territorio huarpe y que tenía un cacique, un cacique que había entablado comunicaciones con el imperio incaico y que de alguna manera se vinculaban, porque no podemos negar como la última parte antes de que los españoles llegaran y arrasaran con todo, este lenguaje que se había entablado entre los incas y los huarpes estaba muy agilizado en esa época y todos vieron a un enemigo común, que eran los españoles. Y creo que esta leyenda cuenta un poco eso, como las comunidades originarias en ese entonces, en este lugar, competían o se encontraban en guerra o enfrentados con los conquistadores españoles, que eran personas bastante agresivas, impetuosas, que le hicieron pasar momentos muy feos. En ese contexto se sitúa esta leyenda del Guanaco de Oro, que lo vamos a dejar ahí, como la leyenda del Guanaco de Oro, no de Atahualpa, sino del Guanaco de Oro, simplemente. Manuel, vos escuchaste algunas de estas. Sí, la verdad que esta leyenda del tesoro que se esconde, cuando piden el rescate para liberarlo, y es una de las más difundidas que tenemos y que se repite en la historia. Creo que es muy bueno que volvamos a trazar una revisión sobre esto para encontrar el puente que nos une con nuestra historia. Por ahí hay muchos símbolos que el terremoto se llevó, el de 1861, y hay otra serie que no hemos sido todo lo necesariamente productivos en el afán de encontrar el vínculo de la historia. Cacheuta, nosotros hemos tenido la posibilidad de potenciarlo al mercado nacional y al mundo. Tuve incluso la posibilidad de estar en Perú y realmente tienen un afecto hacia la provincia, por San Martín, por la gesta libertadora, y también tienen ese afecto de que el imperio incaico llegó hasta Mendoza. Siempre nosotros tratamos de establecer que el camino del Inca no terminó en el puente del Inca, sino que por estos antecedentes históricos llegamos a Cacheuta y hace pocos días atrás se han descubierto antecedimientos del pueblo Inca en la Laguna del Diamante. Entonces yo creo que hubo una penetración cultural importante, estando en Perú, por ahí Marcelino lo puede explicar mejor, o sea, la voz quechua repite, la voz huarpe de Cacheuta ahí tiene el mismo significado. Descubrí, por ejemplo, que Uspayate es una voz quechua, ¿no? Entonces, la verdad que ha habido una penetración cultural de ambos pueblos, no solamente en un sentido, y creo que Mendoza tiene que rescatar estas cosas, que son muy importantes para la cultura, para hacérselas conocer a los turistas que nos visitan, porque en definitiva es transferir en turismo la cultura que nosotros representamos. Lo que somos. Exactamente. Exactamente. ¿Marcelino? No, muy bueno. Te toca la palabra. Me toca, bueno. Sí, yo igual coincido con ustedes y coincido con el primer entrevistado de esta cuestión del tema del tesoro. Yo creo que parece que necesariamente estos sitios así que tienen esas particularidades necesariamente tienen que tener una leyenda. Y muchas veces no es así. Yo creo que hay otras cosas que son, esto que decía recién, yo creo que lo que hay que hacer fundamentalmente es el conocimiento de la cultura nuestra anterior a la llegada de los incas, después con los incas, y qué pasó después cuando llegaron los españoles. Yo creo que por ahí pasaría también otra parte de ese gran tesoro que necesitamos conocer los mendocinos para darle, digamos, el sentido que tienen esta parte de la naturaleza. Porque muchas veces vamos a sitios como Cacheuta, por ejemplo, que su naturaleza es espectacular. Pero yo creo que además hay que ponerle esa otra parte hermosa que tiene que ver con la cultura y esa espiritualidad también necesaria que la gente busque en estos lugares. Porque muchas veces pasa eso. Van a esos lugares mucha gente que busca una espiritualidad, una espiritualidad que muchas veces no está en el conocimiento de la gente o mismo los lugares, ¿me entendés? Yo creo que también la gran riqueza para mí, independientemente de todas las leyendas del oro y todo eso, es el agua y los lugares que tiene en este caso en particular Cacheuta. Y me imagino obviamente en el descubrimiento para los incas, esta cosa de agua caliente, de esta agua caliente y todas las propiedades que podía tener esta agua. Porque después se descubrió todas las propiedades que tiene esta agua y nosotros que tuvimos la oportunidad de hacer el informe, lo que supimos, lo que nos informamos. Y con Diego la verdad quedamos muy asombrados de todo lo que tiene. Cuando uno puede hablar de oro, puede hablar de esto, de las aguas, de sus propiedades, de sus propiedades de sanación también. Porque recordemos que no es menor la mayoría de las personas que tenían alguno que otro dolor se sumergían en el agua y sanaban también. Sí, yo creo que los incas que caminaron en toda esa gran red vial que era anterior a los incas, encontraron en distintos lugares de la zona andina lugares con aguas termales. No sé, Catamarca, en La Rioja también hay lugares de aguas termales que son lugares del mollo. En el mismo puente del Inca que tiene el transporte. El puente del Inca. El puente del Inca. El puente del Inca. Claro, ves que esto que decía recién, todo tiene que ver vinculado con el Inca y en realidad, bueno, puente del Inca no. No, es un puente del Huarque. Pero también tiene una leyenda el puente del Inca, de que parece que cuando llegaron los incas no sé qué cuestiones extraordinarias pasó que nunca terminaron de hacer el puente. Pero que en realidad es algo que se forma naturalmente. Pero por eso te digo, parece que necesariamente necesitamos que esos lugares que tienen esas bellezas y estas cuestiones extraordinarias, curativas, tienen que tener una leyenda para darle el sentido que muchas veces no se lo damos con la historia. Tiene que ver con lo mítico que es el lugar, lo concurrido, lo bello, hace que, bueno, la gente va, lo visita, anochece, se genera un ambiente como para contar una historia que recuerde ese lugar. Probablemente esa es la forma en la que estos relatos deben haberse expandido a lo largo de generaciones y de mucho tiempo y siguen presentes, siguen presentes en ese lugar ciertos relatos, ciertas leyendas que son comunes para nosotros, los mendocinos, que hemos sido capaces de divulgarlas y está bueno que el turismo y que la gente que viene de afuera a conocer la provincia ahora se encuentre con estos relatos porque son nuestros, son nuestra historia y que, a ver, tiene un tono de fantasioso todo lo que vamos a relatar, pero de eso se trata la leyenda, justamente, de darle un tono fantasioso, algo que exagere un poco la realidad, pero para que su impronta sea fuerte en la memoria de las personas que lo escuchan. Sí, sí, que lo recuerden. Que lo recuerden. Que lo recuerden. Vamos a la segunda parte del informe especial Cacheuta y el tesoro perdido. Bueno, estamos en el hotel de Cacheuta y se habla de un tesoro, ¿sí? Ahí Pablo un poco no se quería meter en el medio, dice que el tesoro son las mismas aguas, pero yo sé que vos tenés otra versión. Yo tengo la versión que data del siglo XVI cuando este lugar estaba habitado por un cacique, el cacique Cacheuta. Cacheuta recibió una señal de alarma desde el norte. El imperio incaico había caído. Ajá. Francisco Pizarro había capturado a Atahualpa, el principal jefe en ese momento del imperio incaico. Atahualpa había prometido llenar una habitación de oro a cambio de su libertad. Entonces mandó a pedir a todos sus súbitos, entre ellos huartes acá que le servían, para que le enviaran el oro capaz de llenar esa habitación. Ajá. Así el cacique Cacheuta respondió al llamado de su dios Inti y envió a guanacos y llamas con alforjas cargadas de oro. Oro extraído de estas montañas. Bien. De este lugar. Ajá. Nunca llegaron a destino esas toneladas de oro. Fueron emboscados por españoles. Cacheuta lo sabía y como lo sabía mandó a esconder el oro. Lo escondió acá en su territorio. En algún lugar. En algún lugar. Lo que pasó cuando el hotel termina en 1915 y a partir de ahí hay todos unos sucesos aquí. Hasta 1930 que, bueno, este clima, este catástrofe, ¿no? Que destruye el hotel. Pero me imagino que de 1915 a 1930. Se construyeron ahí muchos mitos alrededor de ese tesoro o ese oro perdido. Todos los huestes del hotel tenían esa misión. Era el juego de verano de las clases altas que eran las personas que se alojaban en este hotel. El juego de verano era ni más ni menos que la búsqueda del oro perdido. Y de ahí parte un mito muy importante de la zona que es que continúa el oro enterrado, escondido en alguno de los lugares. Hay otra versión del mito. Sí. Otra versión que tiene que ver con algo que está por acá adentro. Ay, a ver. La otra versión apunta a creer que el oro se transformó en agua hirviendo. Agua hirviendo. No, no, no me puede dejar acá la producción. O sea, yo no sé lo que pasa. Pero la producción no les puede dejar eso a los televidentes en este lugar. Qué misterio. Porque bueno, vamos a ingresar a un lugar donde nos vamos a encontrar con lo que para muchos es el gran tesoro de nuestro querido Cacheuta. Pero no voy a decir más nada. Me dice la producción que no diga nada que los televidentes esperen, esperen un cachito más, esperen un cachito más. Pero bueno, un poco lo que veníamos hablando de esto, ¿no? Del mito, la leyenda. Ahí yo la cuento un poco en su versión más popular, más contemporánea, que fíjense que hice hincapié en esto, en Cacheuta respondió al llamado de su dios Inti. Si bien no era su dios, Atahualpa se había encargado, era el último bastión del imperio incaico, se había encargado de, de alguna manera, convencer, como vos una vez lo decías, Marcelino, no a través de la espada y la agresión, sino a través de la imposición de su cultura, de adorar ahora a una figura que se llamaba Inti y que representaba a Atahualpa. Atahualpa le pedía ayuda y había una conexión espiritual entre ellos y bueno, decide ir con esa ayuda que era justamente oro. Estaba cayendo el imperio incaico, los españoles a través de este conquistador Francisco Pizarro habían ya tomado al emperador a Atahualpa, entonces no había ya otra escapatoria más que cumplir con el deseo de los españoles. Los españoles fueron astutos, le hicieron prometer a Atahualpa que transportaran el oro desde las diferentes regiones a donde se había extendido el imperio hacia Cajamarca que era donde estaban ubicados, pero los españoles también siguieron a esos emisarios a esos mensajeros que iban con el mensaje justamente de recolectemos oro para rescatar a Atahualpa y en la medida que iban llegando a los poblados iban produciéndose matanzas y conquistas y se iban quedando con el oro. Esa situación se había repetido desde Cajamarca hacia el sur en varias oportunidades por lo que este cacique Cacheuta que poblaba en esta zona él decide entonces bueno vamos a tener esta precaución de estar atentos a no ser emboscados por los españoles y si nos emboscan si realmente nos interceptan en algún punto tener el plan B de ocultar el oro entonces decidieron hacer alforjas especiales que cuenta la leyenda que las alforjas eran cuellos o cogotes de guanacos el cuero ya tiene como la forma de alforja lleno de bloques de oro de pepitas de lo que fuera cargado en otros guanacos o llamas o quizás en mulares o algo así y los largaron a la montaña cuando se vieron asediados por los españoles esa es la otra voz que es la voz que alimenta de que el tesoro todavía está metido adentro de algún cuello de guanaco en algunas rocas y la otra versión que se desarrolla más como la verdadera versión es que el tesoro es ese el tesoro es el agua es esa composición geográfica que permite que el agua brote desde la tierra seguro es un tesoro que es un tesoro que yo que tuve una oportunidad de ir o de ver es un tesoro claramente Marcelino con respecto a los dioses ustedes a quien le rezan a quien cuando digo ustedes me refiero a los huarpes y bueno antiguamente no hay un dios universal como en el catolicismo o en claro no porque lo que pasa es que la visión y la cosmovisión de los pueblos de América en general era distinta no era esta cuestión de expansiva digamos así sino que justamente esto que decíamos recién el dios inti que era el sol para los incas y para nosotros el unutuar o la unutuar que vivía en la cordillera porque también ahí podemos armar una leyenda ¿por qué todo un pueblo digamos cree que su dios vive en la cordillera? o sea que hecho extraordinario pasa en ese lugar para que dios para que todo un pueblo diga dios habita en la cordillera yo creo que también estas mezclas así de las imposiciones culturales siempre se ha dado y siempre me gusta decirlo a mí que no solamente con la toma de un territorio sino que también y ya la última la conquista más grande siempre es la espiritual ya cuando cuando se somete a un pueblo espiritualmente directamente ha sido conquistado que es lo que ha pasado bueno justamente con el tema de los incas primero y cuando llegan los españoles después con esta imposición cultural tremenda que hemos sufrido y que justamente decimos que hay muchas conmemoraciones y memorias yo creo que hay que tener memoria un poco más larga de cuando se mataron más o menos entre 70 y 90 millones de seres humanos en América los españoles trajeron la cruz en una mano y la espada en la otra y fue así realmente totalmente a mí me parece que también mantener oculta la historia es esto que hablábamos recién no hace no hace la diferencia o si hace la diferencia porque hay un proceso de invisibilización muy importante siempre de justamente de conocer el tesoro de estos lugares que es esto esto que está pasando en Cachauta ¿cuál será el tesoro? ¿qué es el tesoro? cuando uno habla de tesoro ¿qué es el tesoro de Cachauta? bueno vamos a ir revelando esta noche así que ahora sí llegó el momento vamos a la a la continuación vamos al informe chicos bueno y acá estamos ¿no? en uno de los lugares secretos uno de los lugares muy místicos uno de los lugares importantes en la gruta misma donde brota el agua caliente de la tierra el corazón mismo de este lugar el tesoro huarpe el tesoro huarpe que se resguardaba pero hay otro tesoro el tesoro del oro ese lo vamos a buscar en las inmediaciones pero acá acá está el agua termal el núcleo mismo es terrible el calor que se siente le contamos a la gente que no podemos circular porque la cámara se nos empaña totalmente pero lo podemos escribir es un lugar lleno de piedras donde hay un hueco un hueco hay un pozo con esas aguas que la protegen muchísimo ¿no? aquí vamos a ver si logramos tomar alguna imagen a ver si se puede ver algo algo bueno lleno de piedras acá lleno de piedras y el pozo está mucho más profundo acá está mucho más profundo y allí están las aguas lo cuidan como si fuera justamente oro el tesoro el oro líquido un lugar cargado de mitos de leyendas el hotel termas de cachauta hay que decir increíble y hay que decir que este lugar particularmente está lleno de piedras hay un pozo profundo con agua y esto lo cuidan muchísimo y está desde 1915 explotado de esa manera explotado de esa manera pero acordémonos que este lugar fue descubierto y de alguna manera canalizado y aprovechado por las culturas huarpes mucho antes de la era precolombina antes del descubrimiento de América ellos fueron los que encontraron este lugar como un lugar rico tan rico como el oro que tenían y que escondieron también en alguna de estas misteriosas paredes como se siente el cambio de como estamos abajo de cuando estamos acá la verdad es increíble cuando uno empieza a escuchar la historia y a conocer un poquito la historia de todo lo que vivimos aquí abajo desde la piedra hasta el pozo está resguardado desde hace años y es un gran tesoro porque desde ahí es lo que sale todo el agua termal exactamente el agua termal tan rica tan sanadora tan disfrutable brota de este lugar como si fuese un milagro algo inexplicable nos quedamos acá y quiero ir con Manuel me intriga mucho el antes esa roca que bajamos con Diego siempre estuvo ahí esa gruta es una gruta que siempre estuvo ahí claro esa gruta de alguna forma quedó perdida después del aluvión o sea el aluvión al arrastrar tanta masa de roca y elementos de seguimiento quedó tapada y aproximadamente en los años 70 unos buzos querían a través de historias que ellos tenían encontrar el lugar y lo terminaron descubriendo digamos cuando nuestra empresa empezó a hacer la explotación ese lugar estaba lleno de agua porque es un surgente entonces en la medida en que nosotros hemos ido extrayendo de a poco esa agua se puede ver la cavidad completa donde se refugiaba esa agua la verdad que es un lugar maravilloso yo tengo la suerte de hace 22 años estar ahí iba por unos meses y es como que te quedas ligado de por vida yo creo que como decía Pablo es el agua es ese ambiente que se genera mucha gente dice que es como que es una energía especial que se transmite y nosotros también a esto ponemos que en la historia seguramente como nosotros que hoy trabajamos ha habido un montón de personas que han trabajado para que los visitantes los que vienen a buscar encuentren sería también lindo que los que vienen a esta búsqueda se lleven ese recuerdo y que es lo que se llevan del encuentro que se ha producido es muy importante resaltar eso es un valle que ha sido visitado y que volvemos para encontrarnos con un recuerdo con un amigo con un familiar o con un festejo eso es lo que queremos nosotros proyectar hacia adelante y ese lugar no se toca ese lugar no, no, no ese está así intocable sí, sí, sí hemos puesto o has visto que sobre ese lugar se han hecho distintas construcciones pero ese lugar es inalterable digamos es estado siempre así es como el gran tesorito de ustedes exactamente sí, sí, sí hablando de tesoros un poco sería como el gran claro sí y es bueno que ustedes puedan transmitir esta idea mucha gente la gente que viene a visitar el lugar no conoce como es la fuente el agua termal y muchos siempre se imaginan que nosotros calentamos el agua que no surge así de la tierra y surge surge así lo vivimos el calor el calor que hacían esa gruta el calor muy muy grande sí el agua brota muy alta temperatura en un ambiente muy cerrado y era sofocante esto de que es un lugar de encuentro a través de muchos años fue un lugar de encuentro desde la inauguración del hotel que digamos como que canalizó encauzó esta agua para disponerla en piletas y que fuera disfrutable ya fue un lugar de encuentro pero el oro y el mito de la leyenda de que allí está escondido un tesoro estuvo también presente en el lugar y de esta manera surgen algunos relatos si vos lo comentabas la otra vez y me parece muy bueno traerlo a colación que en un libro que se llama Termalia de Carlos Ponce se relata como en esa época en la que el hotel estaba funcionando coexistían en el lugar europeos europeos que venían como decíamos la otra vez escapando de la guerra personas que habían trabajado en el ferrocarril gente de Buenos Aires que concurría al hotel y bueno y pasaban sus veranos allí y el juego del verano era encontrar el tesoro pero mientras disfrutaban de las aguas termales y de los beneficios que tenía en un primer momento impuestos por las aguas termales son beneficiosas solo para los enfermos y después con el cambio de concepto más adelante de que no el agua termal es buena para todos y sirve para prevenir un montón de enfermedades un gran tesoro que tienen en Cachautas y está muy bien aprovechado en el caso de los huarpes de la historia conocían los beneficios de esta agua que era nuestra fue trasladado hacia ustedes los beneficios de esta agua lo que pasa es que en el caso particular nuestro de nuestra familia y como que los huarpes tenían este hábitat natural en la zona de las lagunas entonces no había esta había la posibilidad pero no la posibilidad de venir hasta las termas como quien viene a pasar el verano porque o sea la situación era otra pero yo creo que el tema de estas aguas sanadoras si no no ha pasado desapercibido para el pueblo antiguo nuestro huarpe de ninguna manera y otra cosa que quería decir con respecto a la leyenda esta del cacique Cacheuta que cuando lo matan que me gusta porque tiene un mensaje lindo ahí al final los españoles descubren el oro y cuando empiezan a sacar el oro empieza a salir agua caliente y los quema entonces es como que el oro se transforma en agua y este mensaje es muy actual también porque ahora que es más importante que el oro bueno el agua justamente entonces yo creo que un mensaje que se traslada hasta hoy día decir el agua más importante que el oro y la naturaleza que es tan sabia en ese momento convirtió el oro en agua para bueno para que pasara lo que pasó ahí en ese final de esa leyenda de alguna manera para protegerse la misma tierra quema el español para que no encuentren ese tesoro y que siga prevaleciendo así pero no se pudo lograr y la verdad que las aguas termales acá en Mendoza son algo como muy conocido muy difundido y son cada vez más famosas son famosas y no solamente este tipo de leyendas se construyen acá sino que traíamos a colación el libro Termalia y tengo un final para el tesoro no sé si lo decimos ahora todavía no todavía no todavía no tenemos que ir a la última parte ah ya tenemos todo ah ya pasa se pasó rapidísimo ah ya no puedo creer la producción yo tenía anotado no me hice la producción se pasó todo mira todo el informe bien bueno traemos a colación esto no justamente ahora no no digo sí sí bien bueno se escribió acerca de este tesoro que hay en Cacheuta hay gente que hasta la década del 90 estuvo trabajando en esto Pablo Colombi publicó un libro que se llama La Red de Oro que le da un final a ese tesoro perdido en Cacheuta ese final es que bueno es una trama policial la que toma esta novela y revela que llegaron hasta el hotel de Cacheuta unos ladrones rusos y ellos fueron finalmente los que se los llevaron Pacholsky era el protagonista de ese grupito de ladrones y que se terminan llevando el oro de Cacheuta y sacándolo o sea que hay también un mito acerca del final que tiene la leyenda de ese oro escondido pero también está la otra posibilidad de que el oro todavía esté allí que el agua no sea solamente el tesoro sino que se protegía ese lugar y se lo quiso proteger y se quiso entregarle el oro a los españoles para justamente protegerlo al agua pero sigue estando el oro presente en la montaña de Cacheuta hay que invitarlo a la gente a que lo busque quizás no le digas eso donde está el oro pero si no la dudas es algo muy interesante cuando nosotros empezamos a hablar y el año pasado empezamos a hablar de informes claro no todo el mundo decía tienen que hacer el tesoro perdido tienen que hacer Cacheuta tienen que hacer y allí empezamos a indagar de qué se trataba el tesoro perdido y me da esta piel de gallina saber que hay generaciones y generaciones que hablan de esto y que hoy lo podemos hablar acá en el programa mucho registro hay de que se habló de esto tanto a través de la novela extratermalia como de esta que es más contemporánea a través de la vigencia que tiene el hotel simplemente con su estructura que está como intacta a través del tiempo en muchos aspectos recuerda siempre a esta época en la que funcionaba y el lugar el lugar de Cacheuta nosotros lo vimos el río cómo se encajona en esa parte el paisaje que da con las montañas y que en ese ambiente además brote agua que te hace bien que te relaja que te cura que te tranquiliza si ese es verdadero tesoro Manuel en el caso de nosotros ayer o antes de ayer estuvimos hablando sobre la concagua hicimos un informe especial y justo vino un geógrafo y nos dijo ya no hay tanto caudal de agua nos dijo que hay cada vez menos descongelamiento claro qué pasa esto afecta a las termas de Cacheuta afecta al agua esta termal que ustedes tienen mira siempre nosotros antes de la construcción del dique potrerillo teníamos esa gran incógnita que iba a pasar con el tema del agua termal en realidad si vos lees los estudios del hotel nosotros todavía no llegamos a explotar el 50% de la cantidad de vertientes que habían en ese momento que el hotel tomaba de hecho hay una imagen que muestra una pileta antigua que se producía el enfriamiento del agua en esa pileta para poder llevarlo a los baños termales hasta ahora nosotros no hemos sufrido merma en el flujo del agua por el contrario después de la construcción del dique empezaron a aflorar otras vertientes no está atada la vida de las fuentes termales hoy al flujo del agua del río está claramente diferenciada y bueno nosotros siempre pedimos que esta celebración estando Marcelino acá no sé si es apropiado pero bueno hay gente que va a hacer la celebración del agradecimiento de la tierra de la Pachamama la verdad que estamos recibiendo visitas ¿cómo es? una ofrenda que se hace agradeciendo los frutos de la tierra y bueno dentro de esas ofrendas nosotros agradecemos que haya surgimiento permanente del agua hay digamos gente que estudia diversos tipos de capas de la realidad nuestra que tienen muchas veces que ver con la energía y también hacen agradecimiento en el lugar y la verdad que nosotros estamos abiertos a escuchar todo lo que se pueda conocer sobre el lugar porque en cada visitante vas encontrando respuestas a cosas que uno en el que hacer diario se va planteando y la verdad que es asombroso que en el transcurso del tiempo el visitante viene cada vez con mayor información del lugar así que realmente los esperamos la gente que trabaja con nosotros es muy cálida y vamos retroalimentando nuestros conocimientos con los que vamos recibiendo de quienes nos visitan Marcelino y esta cosa del ritual y de agradecer lo llevan constantemente ¿no? ¿ustedes? Sí el tema de las ceremonias bueno hay algunas que son puntuales como esto que decías recién Manuel el tema de la ceremonia de la tierra que se le hace el agradecimiento que bueno en Cachouta algunas épocas hicimos cruzando el puente hacia un lugar que se llamaba Quiantem no sé si se sigue llamando igual y ahí hacíamos una celebración hace unos años hasta los años cerca finales de los 90 o una cosa así hacíamos ahí una ceremonia a la tierra y yo creo que está bien y que es oportuno porque también esto que hablamos recién de las búsquedas de conocer la historia por esta búsqueda de la espiritualidad yo creo que mucha gente independientemente de que si es de pueblo originario o no tiene esa necesidad de esa conexión otra vez con la naturaleza porque somos parte de la naturaleza yo creo que es una de las cosas lindas que está pasando y que seguramente ustedes lo viven un poco más fuerte en esas zonas porque la gente que va ahí no es cualquier gente ¿me entiendes? si van a las aguas termales porque están en una búsqueda de algo ¿me entiendes? que les pasa yo creo que eso es muy lindo también cuando uno sube el cerro arco vas en busca de algo cuando ves el paisaje de Mendoza cuando uno va al cerro cuando uno va a Cacheuto cuando uno va a Ospallata vas en búsqueda de en búsqueda de la naturaleza del contacto con eso sabes que siento yo también con esto que si uno va en busca de algo pero fíjate que siempre el algo lo estamos buscando afuera pero el viaje tiene que ser hacia el interior total pero a veces estamos tan perturbados Marcelino no pero está está latente está todo latente estamos tan perturbados acá Marcelino a veces estamos con tantas cosas por dentro bueno hay cosas para hacer que están muy interesantes que no te dejan encontrarte con vos mismo tenés que irte tenés que irte un poquito es difícil Marce es difícil que frente al caos encontrarte pero ahí está bien yo creo que en la dificultad está el desafío me está desafiando a mí Marcelino me desafía Marcelino creo que el viaje lo tiene que hacer uno por dentro pero bueno a veces estos lugares ayudan son un complemento de lo que uno también busca de todo esto exactamente yo creo que sí creo no es así es así Marcelo muchísimas gracias no gracias a vos y a ustedes muchas gracias gracias Manuel bueno muchas gracias por la invitación gracias Diego gracias a vos un placer bueno hay que ver próximas aventuras próximas aventuras sí sí que las tenemos que las tenemos esperamos mañana a vos con más programa que descanses que tengas una hermosa noche cuídate chau muchísimas gracias Gracias por ver el video.